La vida de Amanda es tan dura. Por favor, señor, todo ayuda. Vaya, ¿de dónde vino ese viento? ¿Dónde estoy? Parece que alguien llamó a nuestra puerta. Mírala, ella necesita nuestra ayuda. Está bien, ahora vas a vivir con nosotros. Adelante, no tengas miedo. Necesitas mejor ropa. Puedes elegir lo que quieras. No te preocupes por el precio. Creo que es un vestido muy bonito. Te quedará bien. Ahí tienes. Es como si estuviera hecho para ti. Y ahora esto. Oh no, no es la mejor opción. ¿Eso crees? Creo que está bien. Veamos otros conjuntos. Ahí tienes, te lo dije. Hermosa. Exactamente lo que necesitas. Vaya, eres preciosa, Amanda. Sí, también eres irreconocible. Y hay más también. Aquí tienes tu regalo. Buenas tardes. Necesitas transformar a esta chica en una princesa. Por supuesto, lo haremos. Por favor, siéntate. Vas a salir hermosa. Haz tu mejor esfuerzo. Guau, claro. Aquí vamos. ¿Estás lista? Guau, ¿de verdad soy yo? No puedo creerlo. Guau, nunca había sido tan hermosa. Amanda. Oh, Dios mío. Te ves preciosa. Gracias, eres realmente talentosa. Solo estoy haciendo mi trabajo, señorita. Adelante, no seas tímida. Esta es tu habitación ahora. Puedes hacer lo que quieras aquí. Vaya, no puede ser. Amanda, ¿qué te pasa? ¿Qué le han hecho a la pobre? No, no hagas eso. Ella necesita agua ahora. ¿Qué tal esto? ¿Te sientes mejor? Estoy bien. Estaba estresada. No puedo creer lo afortunada que soy. Oh, cariño, no lo menciones. Somos una familia ahora. Despierta, Amanda. Tenemos una sorpresa para ti. Guau, ¿todavía estoy soñando? Creo que tenemos un trato. Nuestra niña va a estar muy feliz. De ninguna manera. La estrella está aquí. Estoy tan feliz. Gracias, padres. Este es mi sueño. Vamos, ven aquí. Hagamos un salón de belleza. Vas a lucir impresionante. Oh, oh, tal vez no deberíamos. ¡Ay! ¡Oh, no! Está bien, vamos. Tengo algo mejor que hacer. Me encanta nadar. Oye, ¿qué pasa? Vamos a jugar juntas. Impresionante. Estos patos son tan divertidos. Mira toda esa espuma. ¿Te gusta bañarte? Genial. Trae un poco más. Oh, no. ¿Por qué acepté esto? Oh, mira eso. Ella es tan linda cuando está jugando. ¿Verdad? Amanda parece feliz. ¡Ups! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Oh, no! Amanda, ¿estás herida? Necesito un guardia ahora mismo. Hola, te necesitamos urgentemente. Ven de inmediato. Cariño, este es tu guardia de seguridad personal. ¿Hablas en serio? ¡Pero mamá! No discutas. Es mejor para todos. Ahí tienes. Ahora estoy segura de que no le pasará nada. Estoy de acuerdo. Estás cansada. Yo llevaré esa pelota. ¡Perfecto! Este guardia es el mejor. ¡Ay! ¡Es insoportable! ¡Guau! ¡Cuántas palomas! De ninguna manera. Pueden ser peligrosas. Son tan lindos juntos. Sí, realmente se llevan bien. ¿Puedo unirme a ustedes? Deberíamos salir en familia más a menudo. ¿Llamas a esto un informe? Hay un error en cada línea. No te preocupes. Lo arreglaremos. Hola, papi. ¡Ups! ¿Estás bien? Oh, cariño. Claro que sí. No tienes que preocuparte. Ven, siéntate. Te lo mostraré todo. ¡Guau! Ese es el último modelo. Eso es genial. Juega aquí y ya vuelvo. ¡Oh, guau! Eso es asombroso. Espero que todos lo hayan entendido. Vuelvo enseguida. Sí, ya lo estábamos arreglando. Pobrecitas. ¿Cómo puedo ayudarlas? Creo que tengo una idea. ¡Hola! Tengo una sorpresa para ustedes. Aquí vamos. Tomen. Se lo merecen. ¡Oh, guau! ¿Hablas en serio? ¿Les gusta? ¡De ninguna manera! ¡Eso es mucho dinero! No tenemos que trabajar ahora. ¡Adiós! Oye, esperen. ¿Y los auriculares? Está bien. Me quedo con ellos. Cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está todo el mundo? Lo siento, papá. Pero los dejé ir. No estás enojada, ¿verdad? Dime que no. Solo quería ayudar. No, por supuesto que no. Lo hiciste genial. Tendremos que arreglar el informe nosotros mismos. Creo que estás haciendo un gran trabajo. Mamá, papá, ayuda. Llegó tarde a la escuela. Tenemos que hacer algo. No te preocupes por eso. Pensaremos en algo. Te ves genial. Vamos, cariño. Tenemos que darnos prisa. Hola. Necesito un helicóptero de inmediato. Eso es. Estamos listos para irnos. ¿Un helicóptero? ¿Hablas en serio? Por supuesto. ¿Qué esperabas? Todos se van a volver locos. Guau, es tan alto. No quiero llegar tarde. Perfecto. Creo que llegué a tiempo. Entonces, lean el libro con atención. ¿Todos entienden la tarea? Por supuesto, profesora. Está bien. Entonces, comencemos. Oh, perdón. ¿Puedo pasar? Amanda, llegas tarde. Lo siento. Ups. Oh, no. Guau, mira todo este dinero. Es real. Atrápalo. Hmm, supongo que ya no están molestos. Buenas tardes, padres. Este es un niño. Tienen que ser muy cuidadosos y atentos con él. Así que miren y repitan después de mí. Cariño, concéntrate. Nunca lo lograremos. Mira, esto se llama juguete para la dentición. Y esto es un zonajero. A los niños les encanta. Espero haberte sido útil. Eso es maravilloso. Esta es información muy útil. Realmente apreciamos tu ayuda. Guau, no hacía falta. Solo estoy haciendo mi trabajo. Eso es asombroso. Soy rica. Siéntate derecha, cariño. Te va a encantar esto. ¿Qué está pasando? ¿Están locos? Oye, soy una niña grande. Así es. Olvidamos algo. Por supuesto. Aquí está todo lo que necesitamos. Relájate, cariño. Nosotros te cuidaremos. No, por favor, no lo hagan. Y guarda eso. ¿Qué está pasando aquí de todos modos? Esto no puede estar pasando. ¿Nos equivocamos de nuevo? Lo siento, padres. Pero soy demasiado grande para eso. Estoy tan aburrida. Esto es horrible. Tenemos que hacer algo al respecto. Sí, dibujemos. Espera no haber olvidado cómo hacerlo. Eso es bastante bueno. ¿Dónde está Amanda? Eso es raro. ¿Qué es eso? ¡Guau! ¿Un caballo? Oh, cariño. Date prisa y ven aquí. Mira. Parece que nuestra hija quiere un caballo. Oh, eso es tan lindo. Así es. Haremos realidad su deseo. Mamá, papá. ¿Qué están haciendo aquí? Encontramos tu hermoso dibujo. Y decidimos regalarte un caballo de verdad. ¿Un caballo? Pero no entendieron todo mal. No te preocupes. Papá haría cualquier cosa por ti. Oh, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Papá, mira. Un globo. Quiero uno igual. Uno grande, redondo y flotante. Lo quiero tanto. No hay problema, cariño. Cualquier cosa por ti. Está listo. Puedes abrir los ojos ahora. ¡Guau! Esto es loco. ¿Dónde estoy? Oh, no. Es una pesadilla. Es tan alto. Tengo miedo. No tengas miedo, cariño. Seguro que te gustará. Ayuda. Por favor, déjame bajar. Solo quería un globo. Mira qué hermoso es. Es impresionante. Buenos días. ¿Cómo has dormido? Se acerca el desayuno. Elige, por favor. Tantos pasteles. Mmm, sabroso. Tan delicioso. Más. Tengo que probar todos estos. No, por favor, devuélvemelo. Ya es suficiente. Demasiada azúcar es mala para ti. ¿Qué? Pero eso no es justo. Aunque tengo algo escondido. ¡Oh, no! ¡Oh, por favor! Por favor, no lo hagas. ¡No! Uf, fue solo una pesadilla. ¿Qué? ¿Lázares en el pasillo? Eso fue difícil. ¿Un guardia? Necesito pasar. Mira lo que tengo. ¡Ve! Padres, esto es un desastre. ¿Qué pasa, cariño? Tuve un sueño horrible. No te preocupes. Estamos aquí contigo. Pobre niña. Lo he pasado muy mal. Déjame leerte las noticias financieras. Son excelentes para hacer dormir a cualquiera. ¡Oh, son tan lindas! ¿Te gustó la historia de una niña pobre en una familia rica? ¿Qué es lo primero que harías si tuvieras mucho dinero? Cuéntanos en los comentarios. Dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Haz clic en la campana y mira todos nuestros otros videos. ¡Suscríbete al canal!